Cooperar es trabajar en equipo y multiplicar los resultados para beneficio de todos. 23.700 asociados hacen parte de esta dinámica de solidaridad y cooperación a nivel nacional. Generamos acciones para el bienestar de nuestros asociados. Apoyamos el desarrollo de proyectos productivos a través de la capacitación y el fomento de nuestras líneas de ahorro y crédito. Desarrollamos estrategias para mejorar las condiciones de vivienda de nuestros asociados. Trabajamos en la permanencia generacional a través de la educación cooperativa. Por medio de nuestra filosofía del servicio, transformamos los sueños en realidades. Somos una de las cooperativas más sólidas del país. Gracias a que eres dueño de la cooperativa de Yarumal, podemos desarrollar programas y proyectos que edifican nuestra región. Gracias a todos.